El Estado de México. A seis caninos de una jauría relacionados con el hallazgo de una persona sin vida, en el municipio de Tecamac. Los seis perros, que se encontraban en resguardo del centro de control animal de dicho ayuntamiento, fueron valorados por inspectores de la Propaem, quienes tras una inspección, reportaron que los animales se encontraban con las medidas mínimas necesarias de higiene, alimento, agua y espacios en día. Dichas instalaciones, dejan cadáver de mujer dentro de un tambo en calles del centro de la CDM se atenderán a los perros a través de un comunicado, se informó que la Propaem comprometida con el bienestar animal y a efecto de no vulnerar la integridad de los caninos en mención, se trasladó a los perros al servicio médico de una fundación de protección animal, donde contarán con un recinto más amplio. Y atención médica especializada, así como con el puntual seguimiento veterinario a su mejoría y evolución. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMXL a Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México hace un llamado a la Ciudadanía para contribuir en la protección y cuidado de la fauna bajo cuidado humano, en particular a los caninos que, por instinto y supervivencia, en ocasiones actúan de manera agresiva. De igual forma, invita a reportar situaciones de animales que se encuentren a la intemperie o amarrados en vía pública o en inmuebles abandonados a los centros de control canino de los ayuntamientos, así como al número telefónico de la Propaem 018-00-543-2052. ¡Suscríbete al canal!